Hola, ¿qué tal? En este tutorial te voy a enseñar a cómo ver los resultados de la beca de manutención 2021. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, primero te vas a tu cuenta, rápidamente te vas a mensajes y te vas a la parte en donde, bueno, a donde te indique el nombre de la beca que estás solicitando. En este caso yo solicité esta de beca federal para apoyo a la manutención 2021, que vamos a darle aquí y aquí están los resultados. La fecha, pues aquí está, es del primero de abril, vamos a darle en ver. Y bueno, pues sería todo de mi parte, espero que les haya gustado este video.